El proyecto que es referente dentro de Tenerife 2030 es musical.ie, que aglutina muchos de los valores que queremos desarrollar con la estrategia Tenerife 2030. Tiene mucho que ver con la creatividad, con la innovación, también con el poder de desenvolverse en un idioma como es el inglés, el trabajo en grupo. Es una experiencia buenísima, aprendes un montón en todos los sentidos artísticos, tanto de canto como de baile, de interpretación. Esto se trata de crecer y de crecer en el arte en general, no simplemente en el canto. Requiere un poco de sacrificio, requiere echarle horas, pero siempre, siempre se recompensa. Todo el tiempo que pasamos aquí, todo el esfuerzo que le echamos, siempre se recompensa. En realidad, simplemente necesitan el espacio y que alguien les diga, aquí puedes. Y ellos, desde que les das un lugar donde proyectar su voz y donde comprometerse, están al 100%. Durante el viaje hasta llegar a Ítaca, durante el viaje hasta llegar a ese Tenerife 2030, pasa muchas cosas y una de ellas importante es que las personas crecen, maduran, igual que cuando van al extranjero con una beca del Cabildo o se las da una oportunidad para desarrollar proyectos de transferencia de innovación. Bueno, pues eso es lo que ocurre, durante el viaje crecen como personas. Atares. Gracias. Abuela. Deidre. so